Fanny, una gran periodista que tuvimos la suerte de trabajar con ella. Bueno, hablando del tema, de grandes periodistas. Pero venía tan contenta, emocionada, con Fanny. Ahora que te puedo escuchar te voy a sacar la emoción. Sí, perdóname, me olvide, la primera vez que me pasé. Habló de vos, habló de vos. Ayer dijiste, yo la alumna superior maestra. Me hice un poco la canchera, ¿no? Me hice un poco la canchera. Porque le virlamos, le cuento a la gente que no vio el programa, que fue mucha, que le robamos la nota de Eduardo Menem, que él la tenía en primicia. Fue mucho mejor la nota nuestra igual, después vi la nota que le hizo Chiche. La nuestra fue espectacular, le mandó un mensaje, Eduardo, para agradecerme. Nos mandaban besos con Susana, la esposa, lo bien que le había pasado. Sí, Chiche le hizo cortito, no sé, así como al pasar. La nuestra fue muy superior. Pero vos dijiste, la alumna superó el maestro. Le fuimos a preguntar a Chiche Zellung, que de paso habla de todo, habla de Menem, de vos, loco. Se le va a perder. De Sirio, de Eduardo Menem y de Karina. A ver. Te queríamos preguntar porque está internado el doctor Carlos Menem. Y hoy se habló mucho en el programa de la fuerte relación que tuvo siempre Menem con la farándula. Tuvo la relación que tiene la política con la farándula. Y obviamente Menem es muy político. Y la farándula tuvo muchas relaciones. Era un hombre muy ligado a la farándula. Estuvo enamorado de la farándula. Tuvo una novia de la farándula. Así que, digo, no es nada que no se conozca. En su momento también el casamiento con Cecilia Boloco. Y lo mal que terminó, ¿no? Esa relación. Sí, fue raro lo de Cecilia Boloco. Cecilia Boloco es un personaje extraño. Porque Cecilia Boloco siempre buscó poder. Y apuntaba que Menem podía volver a ser presidente. Entonces, yo creo que fue una relación más por interés que por amor. Ella cobra por las notas y que pone como condición no hablar de él. Que no le pregunten nada de él. No sé, no sé. El tema de que cobran, digo, no sé si cobran o no cobran. Tiene un hijo con él. O sea que no lo puede negar tampoco. Pero creo que nunca hubo amor en esa relación. Me parece que fue una cosa... Para Menem fue muy importante porque era una chica muy mona y muy importante en Chile. Y acá, digo, es una chica realmente muy atractiva, la Boloco. Y para ella era una apuesta. En su momento estuvo con Fujimori. Es un personaje muy simpático, la Boloco. Ahora que salió el positivo de Insaurralde, también se volvió a hablar mucho también. La salud de Jessica Sirio, que ya dio negativo. Sí. Se conocieron gracias a nuestro programa, Jessica Sirio de Insaurralde. No, vos fuiste el cupido. No sabía eso. Yo trabajaba con nosotros en Impacto Chiche. Y fue a hacer una nota a Loma de Zamora y ahí se conoció con Insaurralde. De ahí nació el amor. Fuimos de alguna manera los padres. Destinos, claro. Fuimos los causantes de esa relación. Y lo otro que te quería preguntar, Chiche, porque hoy salió Eduardo Menem en el programa. Le agradeció a Karina y que fue la que lo cerró, Karina y a Bicoli. Pero dijo que Karina contó que primero había entendido que ella seguía trabajando con vos, con Chiche. Así que me parece que Karina ahí te virló una nota. No sé si el alumno supera al maestro. No sé, no recuerdo exactamente, pero bueno, debe haber hecho muchas notas. Eduardo tuvo muy buena relación. La mujer de Eduardo tuvo mucho impacto porque en su momento hacía la medicina yurveda. Tuvo mucha repercusión. Fue la mujer que por primera vez en televisión habló de medicina yurvédica. Fue como una pionera. Pero bueno, Eduardo también tenía muy buena relación con nosotros. No sabía cómo era la historia con Karina porque tanto no conozco. Tienen muchas historias con vos y tu programa, Karina. Yo no me hago cargo. Ninguna. Yo no me hago cargo de nada. No, Karina siempre trabajó con nosotros y ha sido una muy buena periodista, muy buena colaboradora y muy buena chica. Bueno, te tiró varias flores, te ninguneó en un momento, pero yo creo que el problema es Maite, ¿no, Chiche? Sí, Maite. Entonces era como que metía... Y metió mucha púa, le dijo. Mucha púa, me parece que hizo su interpretación, Maite. Total. De lo que... ¡Gracias!